Presidente, honorable pleno. Compañeros, por fin saltó la liebre. Esa liebre que estaba escondida desde hace semanas, por fin saltó. Y saltó de la forma más ilegal e inconstitucional que podía haber saltado. Señor Ministro de Gobernación, de verdad, qué vergüenza lo que usted está viendo en este Congreso que se venga a interrumpir un derecho constitucional de los diputados por un asunto eminentemente ordinario, como lo es una ampliación presupuestaria. Es increíble lo que acaba de suceder. Yo creí que lo habíamos visto todo en este Congreso, pero aparentemente no lo hemos visto todo. Lo que se está pretendiendo, compañeros, para que entiendan, es una inconstitucionalidad flagrante. Es una violación al artículo 166 de la Constitución que ya les leí y les voy a volver a leer. Dice, ni el Congreso en pleno, ni el Congreso en pleno ni autoridad alguna podrá limitar a los diputados al Congreso el derecho de interpelar, calificar las preguntas o restringirlas. Yo no sé cuántos de aquí están dispuestos a violar la Constitución, pero yo definitivamente no voy a violar la Constitución, porque yo el 14 de enero juré proteger y acatar la Constitución. Si quieren hacer las cosas, háganlas, pero háganlas bien dentro de la legalidad. Por lo menos dos sentencias de la Corte de Constitucionalidad nos han dicho que una interpelación se puede interrumpir solamente cuando hay un asunto que contenga plazos constitucionales. Una ampliación presupuestaria no tiene plazos constitucionales. En todo caso, si estuviéramos aquí discutiendo el presupuesto, por ejemplo, que tiene un plazo constitucional del 30 de noviembre, entonces ahí sí se pudiera interrumpir una interpelación. O si tuviéramos que elegir cortes, por ejemplo, que tiene plazo constitucional, se puede interrumpir una interpelación. Pero por esto, por esto no se puede hacer y es violar la Constitución. Esto no es un juego, compañeros. Yo sé que hay intereses, yo sé que hay exigencias, pero las cosas se tienen que hacer de la forma correcta. Y no entremos ni siquiera a hablar en este momento de la estupidez que es, la estupidez que es aprobar una ampliación presupuestaria. Se le hace llamado al orden, no utilicemos palabras peyorativas. Estoy diciendo que es una estupidez dispensante y también dispensante. Presidente, no se puede aprobar una ampliación presupuestaria de 14.451 millones de quetzales sin dictamen de la Comisión de Finanzas, en donde la mayoría de los diputados de la Comisión votó en contra del dictamen favorable. Y encima, votar de urgencia nacional. Aquí lo único que tiene urgencia nacional es el gobierno y esta bancada independiente que le surge el pisto. Es la única urgencia que hay. Pero compañeros, los hubieran visto hace cuatro años gritando, rascándose las vestiduras aquí y ahora lo que están haciendo es peor. Porque no solo es inmoral, es ilegal y es inconstitucional. Y lamento mucho por los compañeros que vayan a votar por esto porque van a violar la Constitución. Ya de por sí, mocionarlo el día de hoy en una interpelación ya era inconstitucional. Pero mocionarlo cuando está a media interpelación el ministro de Gobernación ahí sentado es doblemente inconstitucional. De verdad, yo no sé qué están pensando. No sé qué están pensando, pero evidentemente no están pensando. Y algo les surge. Compañeros, voten a su propio riesgo. Nosotros como bancada unionista no vamos a votar por una violación constitucional además que no íbamos a votar por un mamarracho de 14.451 millones cuando ni siquiera han podido tapar un odio en la carretera al Pacífico. ¿Ustedes saben cómo va la ejecución presupuestaria en la inversión de este gobierno? 25% de ejecución en inversión del Ejecutivo y sus dependencias. Los Consejos de Desarrollo, ¿saben ustedes cómo va la ejecución al día de ayer? 16% 16% de ejecución y le quieren dar 1.600 millones de quetzales más. En serio, compañeros, yo sé que muchos están presionados en sus comunidades por llevar obras a su municipio. Yo lo sé. Yo lo entiendo. Y es correcto. Es trabajo del diputado llevar obras a sus distritos. Eso no está mal. Pero en serio, ¿ustedes creen que ejecutando el 16% al que a mediados de agosto les van a ejecutar 1.600 más cuando no pueden tapar un odio? ¿De verdad? Ese monumento a la mediocridad que representa este gobierno. ¿Ustedes en serio creen que van a ejecutar esas obras para sus comunidades? Les están dando atol con el dedo a todos los compañeros. A parte que los están orillando a cometer una ilegalidad porque la Constitución es clara. Compañeros, lamento mucho que se esté dando esta situación porque las reglas son para respetarlas. La ley es para acatarlas y sobre todo nosotros que somos los que las hacemos. Piénselo, compañeros, porque esto es una tremenda y terrible ilegalidad. Gracias, presidente. A nivel de pleno. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que les haya gustado el video y si fue así, pues ya saben, dejen su poderoso like o dislike. Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse de los nuevos videos. También les recuerdo que ustedes tienen la última opinión en la cajita de comentarios. Así que sin más, yo me despido deseándoles éxito en todo. Así que nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal!